hola amigos esta vez os traigo un tema del maestro solano que le escribió a bambino como es amar no es pecado la vamos a hacer de dos tonalidades diferentes bueno por aquí sería la menor segunda cuarta y tercera la séptima cuarta y segunda le menor segunda cuarta y tercera sol con novena quinta sexta primera o solo mayor cejilla tercera quinta y cuarta mayor do segunda cuarta quinta y sexta y mi tercera quinta y cuarta alternando con novena y esto por aquí sería así voy a hacer despacio estoy aquí contigo y vengo para amarte noche y día y darte un torrente de alegría pasión de amante comprensión de amigos y aquí podéis empezar con la rumba no le temas a nadie tú no le temas y escucha mis consejos la vida hay que gozarla paso a paso sin miedo a la condena ni al fracaso cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos qué más da que me llames amigo compañero o amante el nombre es lo de menos que tú te dejes amar es lo importante y si cree que amar es pecado amor no es pecado amor no es un pecado eso es mentira mentira de la gente amar es la divina del humano y el cielo está más cerca de tu mano sin miedo sin miedo y el pecado es amar eternamente amar 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 eternamente y ahora se repite otra vez no le temas a nadie tú no le temas y escucha mis consejos la vida hay que gozarla paso a paso sin miedo a la condena ni al fracaso el tiempo pasa y nos hacemos viejos qué más da que me llames amigo compañero o amante el nombre es lo de menos que tú te dejes amar es lo importante y si cree que amar es pecado amor amor no es pecado que son mentira mentira de la gente amar es la divina del humano y el cielo está más cerca de tu mano Si en mi casa es amar eternamente Amar, amar eternamente ¿Veis? Por aquí es donde la hacía bambino, más suave La podía hacer por arriba también, por mi menor, ¿vale? Y ahora os digo cómo lo hacéis por arriba Sería quinta, cuarta, mi menor, mi séptima, tercera y quinta La menor, segunda, cuarta y tercera Re séptima, segunda, tercera y primera Re mayor, tercera, primera y segunda Sol con novena, quinta, sexta y primera Do mayor, segunda, cuarta, quinta y sexta Y si con séptima, cuarta, quinta y sexta, tercera y primera O así, tejilla aquí, cuarta y segunda Una rompita, molestita No le temas a la vida Tú no le temas Estoy aquí contigo Y vengo para amar de noche y día Y darte un torrente de alegría Pasión de amante Comprensión de amigo No le temas a nadie Tú no le temas Y escucha mis consejos La vida hay que gozarla paso a paso Sin miedo a la condena ni al fracaso Que el tiempo pasa Nos hacemos viejos Amor, que maldó Que me llames amigo, compañero, amante El nombre es lo de menos Que tú te dejes amar es lo importante Y si crees que amar es pecar Amor, peguemos Amor no es un pecado Eso es mentira Mentira de la gente Amar es ley divina del humano Y el cielo está más cerca de tu mano Si el pecado es amar eternamente Amar, amar eternamente No le temas a nadie No le temas Escucha mis consejos La vida hay que gozarla paso a paso Sin miedo a la condena ni al fracaso Que el tiempo pasa Y nos hacemos viejos Amor, que maldó Que me llames amigo, compañero, amante El nombre es lo de menos Que tú te dejes amar es lo importante Y si crees que amar es pecar Amor, peguemos Amor no es un pecado Esa es mentira Mentira de la gente Amar es ley divina del humano Y el cielo está más cerca de tu mano Si el pecado es amar eternamente Amar, amar eternamente Bueno amigos Espero que hayáis disfrutado de esta bonita canción Y nada, aquí abajo os pongo la mano derecha en la rumba Por si no la sabéis Y bueno, no olvidéis suscribiros al canal Darle like si gustó Compartir Y seguiré subiendo más temas de Miguel Bambino ¿Vale? Las cejillas las podéis bajar Las podéis poner al aire O las podéis subir más arriba según vuestro tono ¿Vale? Con este acorde ¿Ok? Venga, un saludo a todos